Me suelen condenar, tu mirada vuelve a penetrar Y un día te da la luz, y yo hasta aquí Tú no eres que morirá, tú no eres que caer Sin la cama, me suelen condenar Y un día te da la luz, y un día te da la luz Y un día te da la luz, y yo hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!